La muerte masiva de especies en el río Lempa, que recorre Guatemala, Honduras y El Salvador a lo largo de sus 422 kilómetros, ha desatado alertas. Ambientalistas responsabilizan a los beneficios de café de la ciudad guatemalteca de Esquipulas que lanzan sus aguas residuales al río. Hemos venido insistentemente denunciando esta situación y hoy podemos tener mayor evidencia ya física del impacto que está provocando en este caso estas descargas de aguas mieles provocadas por la agroindustria del café en toda esta región sobre la vida de este río, en este caso en particular los peces. El río es determinante para los tres países porque sirve para irrigar cultivos, dar de beber al ganado, alimentar plantas hidroeléctricas y abastecer de agua de consumo a gran parte de El Salvador, donde está la mayor parte de su extensión. Las poblaciones que están vinculadas a estos ríos están sufriendo grandes impactos, para poder vivir con un mínimo de dignidad en sus comunidades porque el agua no puede ser utilizada ni para las cosas más básicas del hogar, por ejemplo, trapear o lavar ropa, ni eso es posible con esta calidad de aguas. Los habitantes de la aldea hondureña de Piñuelas atestiguan el fin de especies como el guapote, el tepemechín, el sábalo, el camarón y el cangrejo de río. Creo que usar esa agua sería enfermar el cuerpo. Con el fin de detener la contaminación, en diciembre pasado la mancomunidad trinacional se reunió infructuosamente con los cafetaleros guatemaltecos de Esquipulas. Estudios de la Universidad San Carlos en Guatemala han demostrado que el EMPA está contaminado en forma permanente.